¡Negmi, ven a comer antes de que se enfríe! Ya me voy, madre. ¿Vas a trabajar, hijo? Ajá. Iré a trabajar. ¿No comerás? No, estoy bien. Hijo, solo desayunaste en la mañana. Creo que debes tener hambre. Vamos, siéntate y come algo. Por favor, no me rechaces. Sí, está bien, me sentaré. Siéntate. La última vez que me senté en esta mesa estábamos comiendo garbanzos. Y ahora, ¿otra vez? Solo nos alcanza para esto. Mi madre trabajaba y lo sigue haciendo. ¿Qué más quieres? Creo que no me di a entender bien, hijo. Yo lo que quise decir con nostalgia por los recuerdos pasado y todo eso y... Además, el doctor dijo que debería comer leguminosas todo el tiempo. Nengmi, dime lo que te dijo el doctor. Te prepararé todo. Pero madre, ¿qué estás diciendo? No eres su sirvienta. Deja que él cocine lo que necesite. Hijo, no digas eso. Cuidar a una persona enferma es un buen acto. ¿Puedo cocinar? ¿Qué tiene? Vamos, come. Traeré la rosanda. Escúchame. Si veo que maltratas a esta mujer, aunque estés enfermo, te voy a sacar de aquí. ¿Comprendiste? ¿Me entendiste? Tu plato. ¿Te sirvo más? No quiero. No quiero. Gracias por la comida, Eminez. Está deliciosa. Buen provecho. Lo cociné con caldo. Dame paciencia. Su fiebre disminuyó por completo. ¿Me sude? Un poco. Trajiste sus medicinas. No las olvidaste en el taxi, ¿verdad? ¿Entonces soy un tonto, querida? ¡Hala, hala! Qué mal, te estás ofendiendo por todo. ¿Qué? ¿Volviste a desordenar la habitación? ¿Voy a trabajar o cuida a los niños o limpio tu desorden, qué mal? ¿También ten piedad por mí? ¿Están sucios? Así es. Límpialos y no es mucho pedir para ti, Mesude. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Apostaste el dinero que te di para comprar? No grites así. Despertarás al niño, Mesude. ¿No dijiste que no lo volverías a hacer? Pensé que podía ganar, querida. ¿Qué tiene de malo? Y si ganaba, me ibas a decir, querido esposo, y me abrazarías, ¿ah? ¿De qué estás hablando? Como si te quisiera por tu dinero. ¿Qué? ¿El Khan? Dime, amigo. ¿El taxi, dices? Claro que trabajaré. Mi buen amigo, te lo agradezco. ¿Ah? ¿Señora Mesude? ¿Ya lo escuchó? Ahora ya tengo trabajo. Al menos de nuevo podré ser independiente. Escúchame, ahora pondrás atención a tu comportamiento. Está bien, mientras vuelvas a trabajar. Maldición, no gané. Otra vez volví a perder. Ah, qué buena cama. Extrañaba esto cuando estaba viviendo solo. Imagina que querrías dormir aquí. Ahí está tu pijama. Pasa. Bien hecho. Tú también debes estar muy cansada. Vamos a dormir. No. ¿Por qué razón? ¿Acaso estamos casados? Pues, religiosamente, sí. Cancelé el casamiento. Tú fuiste quien insistió en dejarme y sacarme de aquí. Ya nos divorciamos, Negmi. Se canceló. Solo eres alguien que necesita ayuda. Y te ayudaré porque eres el padre de mi hijo. Mientras... Solo te ayudaremos por lástima. ¿Crees que algo haya sucedido entre ellos, Semre? ¿Entre quién? Entre Kader y Senk. Ah, no lo sé. ¿Qué clase de persona es Senk? ¿Se atrevería a molestarla? No lo sé, pero... Creo que tú tienes el poder de cambiar a esos chicos. ¿A qué te refieres? Guné, por ejemplo. Mira todo lo que ha cambiado. Y fue por ti. ¡Eso es verdad! Al principio él era muy desesperante. Pero ahora mi querido Guné es diferente. ¿Querido Guné? No te burles. ¿Qué? ¿Está bien? Quise decir Guné, Guné. No me avergüences. Bienvenido, hijo. Muchas gracias, mamá. ¿A dónde estabas, hijo? Me preocupé. Estaba ocupado. ¿Ya se durmió? Así es. Hijo, mira. Está enfermo. Ahora olvidaremos todo lo que nos hizo. Y haremos todo lo que sea necesario por sus últimos días. Madre, escucha. Madre, él no está enfermo. Él está muy bien, madre. No, hijo, no. No es así. Al principio tampoco le creía. Pero le enseñé los exámenes al doctor. Pero le enseñé los exámenes al doctor. Sus pulmones no funcionan. Hola. Hola, Gokan. Habla Semre. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Hablaste con tu papá? Así es. Se va a quedar con nosotros. Ah, Semre, espera un momento. Madre, ve a descansar. Ya es tarde. Que descanses, hijo. Gracias. ¿Hola? Gokan, te llamé para saber eso. Y no es necesario que vengas al orfanato si quieres hablar conmigo. Puedes marcar este número. Es el teléfono de Ilul. Está bien. Semre. Está bien si no cuelgas y hablamos un poco. ¿Sobre qué? No lo sé. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hiciste hoy? Por favor, dímelo. Lo que sucede es que... soy feliz cuando escucho el sonido de tu voz. Bienvenida, señora Fatma. Entre. Ay, no tengo tiempo, me sude. Mi nuera tuvo un dolor en el riñón. La llevaron al hospital. Oh, que mejore pronto. Gracias, querida. Tengo que ir ahora mismo a verla. Solo vine a avisarte porque no podré cuidar a Metin. Discúlpame, ¿está bien? Sí, señora Fatma. Que mejore. Te lo agradezco, querida. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué sucede? ¿Sucedió algo? ¿Te ves triste? La nuera de la señora Fatma se enfermó. Y tú te vas a ir a trabajar. ¿Quién cuidará a de Metin? ¿Quién le va a dar sus medicinas? Llévate al niño contigo. Se acostará en el sofá mientras limpias el piso. Creo que la bruja de Nazan no me dejará que lo lleve. Le pediré el día libre, pero seguro no querrá. Ah. ¿Lo ves ahora, Mesude? Si tuvieras más familiares, cuidarían al niño. Y si al menos por hoy lo llevas con algún vecino, no lo sé. Debes encontrar una solución para algo, Kemal. Siempre me lo dejas todo a mí. Lo siento mucho, señora Mesude. Es mi primer día de trabajo y no puedo cuidar a un niño. Eilul, querida. ¿Cómo estás? Yo no estoy bien. Necesito ir a trabajar, pero no hay quien cuide a tu hermano. ¿Crees que podrías pedir permiso en la escuela y venir? ¿No le puedes decir a la señora Fatma? Fue con su nuera y no lo puedo dejar con vecinos extraños. Tu hermano está enfermo. Estaría sufriendo y no le darían sus medicamentos a tiempo. Mamá, no iré mientras ese hombre esté ahí. Hija, Kemal no estará en casa este día. Va a trabajar hasta las seis. Yo llegaré antes que él. Vamos, hija, solo por hoy. Está bien, mamá. Está bien, te ayudaré. Pero me iré de la casa si él llega. Está bien, hija, puedes irte. De todos modos, él no sabe que te llamé. De acuerdo. Está bien, hija, muy bien, no te preocupes. Sí, nos vemos. ¡Mesude! ¿Qué sucede? ¿Encontraste a alguien que lo cuide? Ya me encargué de todo. Se lo dejaré a Farille. Y le pediré permiso a la señora Nazan para regresar temprano. Bien. Hey, Lul. ¿Por qué no te has vestido? Llegaremos tarde a la escuela y tampoco desayunaste. No voy a ir hoy. Metin está enfermo e iré a cuidarlo. ¿De qué está enfermo? Está resfriado. Lo cuidaré mientras mi mamá trabaja. ¿Y si llega a Kemal? Mi mamá dijo que no irá. Seguro les vamos a ganar. ¿Cómo estás, Kader? Bien, ¿y tú? Yo también. ¿Y bien? ¿Qué te dije, querida? Había algo entre ellos. ¿Lo sabía? Increíble. Se ve feliz. Bunei. Ven conmigo. ¿Qué sucede? Dije que vengas. ¿Qué sucede? Al menos primero saluda. Eso será después. Bunei, ¿qué clase de chico es Zeng? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Solo contesta. No lo sé, querida. Bueno, es un chico lindo. Es alguien, bueno... No sé, es muy bueno con los juegos de video, debo decirlo. Sabe cocinar pastas. Además, no es muy bueno con el fútbol, ya sabes. Por lo gordo. No quiero saber eso. ¿Qué clase de carácter tiene? Digo, ¿es amable, leal, modesto? ¿O es grosero como tú? No lo sé. ¿Cómo podría saberlo? Ay, alá. ¿Y ahora por qué preguntas sobre Zeng? Sí, lo sé. Mira. Imposible. Claro. ¿Pero por qué no lo pensé? Muy bien. Bien hecho, Zeng. ¿No es lindo? ¿Por qué no me dijo? Mejor me hubiera avisado. Estará bien, ¿verdad, Zenre? No te preocupes. Kemal no está en la casa y su mamá regresará temprano. Sí, está bien. ¿Pero cómo se atreve a venir? ¿Y ahora qué hace aquí? Serkan. Él se escapó de prisión. Llamamos a la policía. ¿Qué estás haciendo aquí? Imagino que te equivocaste de lugar. Aquí no hay lugar para lunáticos. Guney, primero escúchame. ¿Por qué te escucharía? ¿Ah? ¿Por qué debo escucharte? No lo entiendes. Aquí no te queremos. ¿Cómo te atreves a venir? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Eh? ¿Por qué viniste? Esto lo pagarás. ¡Suéltame! ¡Vete! Chicos. Tranquilos. ¿Qué sucede? Profesor, tampoco entiendo. Él me atacó primero. Yo no lo provoqué, señor. Está bien. Tú ven conmigo. Ustedes vayan a clase. Guney. Serkan, llévate a Guney. Juro que no hice nada. Está bien. De acuerdo. De acuerdo. Disculpe, ¿está en servicio? No estoy trabajando, señora. Tengo viajes privados este día. Está bien, buen día. Lo tendré, lo tendré. Lo tendré. Buen niño, eres tan lindo. Te portaste muy bien. Buen niño, buen niño. Uy. Uy. Aquí tienes. Eso es, querido. Ah. Anda, abre la boca. ¿Qué sucederá? ¿Entrará a las clases con nosotros? Imposible. Lo enviaron a prisión, pero... Al parecer, una chica estúpida retiró la demanda. No se le llama estupidez, tonta. Se llama conciencia, pero no es algo que tú tengas, imbécil. ¿Qué? ¿Zemre? ¿Eso es verdad? Sí, lo es. ¿Qué podía hacer, Gunei? Estaba tan mal, me suplicó y se disculpó. Ah, está bien. Burak se sentía mal. Olvídenlo, hay que perdonarlo. ¿Perdonarlo? Ah. Zeng, ¿alguna vez dejaste a alguien encerrado en el baño y provocaste un incendio, amigo? ¿Eh? No lo has hecho, ¿verdad? Porque solo un lunático haría algo como eso. No lo defiendas. Así es. Creo que Gunei tiene razón, debería ir a otra escuela. Oigan, chicas, no perdonaremos a Burak, ¿verdad? Voy a apoyar a Devne en esta ocasión. Bueno, chicos. ¿Hay algo que le quieras decir a tus compañeros, Burak? Lo siento. Siéntate. Lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Eres un perdedor! Mejor nunca hubieras regresado Es cierto ¿Mamá? Ah, entonces aquí estás No te me acerques ¿Y por qué tendría que acercarme? Te volviste tan arrogante Piensas que eres una belleza sin igual ¡Alá, alá! Tengo hambre y solo vine a comer Bueno No voy a molestarte más Solo tomaré agua y me iré De lo contrario Seguro le llamarías a tu mamá para quejarte Voy a morir ¿Vale? ¡Over girl, sí! ¡Ana! Sтоñé Bien Bien El No, 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 no. No, no, no. Relájate. Estás demasiado tensa, niña. Ya me voy. ¿Lo ves? Siempre soy muy bueno contigo. Pero bueno. Nos vemos después. Eso hará efecto en una hora. Si quieres, solo nos sentamos. Solo un momento. Está bien. Ahí hay una mesa vacía. ¿Pero qué piensas? Ven aquí. Vamos. Buen día, chicas. Buen día. ¿Qué sucede? Siéntate. No te emociones. Siéntate. No te pongas así. Que te sientes. Zen, siéntate. Buen día. Buen día. ¿Qué sucede con él? Sí. ¿Qué sucede? ¿No creen que es tan lindo? Mírenlo. No es tan tierno. Sí que lo es. Zen, ¿sabes? A Kader le gustan los postres igual que a ti. Realmente le gustan. De verdad deberían comer uno juntos. No. A mí no me gustan los postres. Lo ácido me gusta más. Igual que a Zen. También le gustan. Le gusta lo ácido. Podría comer hasta un kilogramo de limones. Así de adicto es. Pero no me gustan. Querida, ¿sabes? Nosotros deberíamos darles el ejemplo de una buena relación. Anda. Déjame decirte algo. Cuando una persona encuentra el indicado, esa persona olvida sus problemas. Todos desaparecen. Así es. ¿Es verdad? No, para nada. ¿Quién sabe en dónde está esa persona para mí? Aquí está. Quizá por aquí. Tal vez esté por aquí. O quizá por acá. ¿Cómo podría saberlo? ¿De quién estás hablando? Así es. Explica esa relación. ¿Qué quieres decir con eso? Al parecer sus sentidos están muy cerrados. Cambiando de tema, mañana iremos a un día de campo. ¿Día de campo? Sí, lo organiza la escuela. Es eso. ¿Entonces iremos? Sí, vayamos. Así podremos pasar tiempo juntos. Y de ese modo nos podemos conocer mejor. ¿Qué dicen? Solo espera y verás lo que sucederá. ¿Qué te pasa, Guné? ¿Y ahora qué demonios es aquí de nuevo? Defne, ¿qué te pasa? Ayúdenme, este maldito me atacó. ¿Ahora qué haces? ¿Eh? ¿Qué le hiciste, Gura? ¡Contéstame! Tan cercán, tranquilo. Ella provocó que el té se me derramara. Está mintiendo. Él nos golpeó. Él me dijo que me arruinaría. ¿Verdad, Aleina, que eso dijo? Así es. Cierto. ¿Y ahora qué quieres de ellas? ¿Eh? ¿Burak? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué quieres? ¡Guné! ¡Dime qué es lo que quieres! ¡Oye, Guné, detente! ¡Ya, déjalo! ¡Espera un momento! Escúchame, aunque haya cometido un error, no lo estoy defendiendo. ¿Pero a qué acaso quieres matarlo? Burak, no sé si lo haces a propósito, pero deja de causar problemas. Ahora vete de aquí. Vamos, andando. Serkan, muévete. Guné, camina. Vamos. Señora Nassan, ya terminé. ¿Puedo retirarme? ¿Qué sucede? ¿Por qué quieres irte antes? Mi bebé está enfermo. Eilul está cuidándolo en este momento. Ajá. Hiciste mal tu trabajo. Mira todo este polvo. Está muy sucio. Limpia esto y te vas. ¿Hola? Mamá. ¿A qué hora llegas? Tengo mucho sueño. Duerme, hija. Esa bruja me puso más trabajo. Iré en cuanto termine. Está bien, pero apresúrate. Apresúrate. Tengo mucho sueño. Te אנno. Voy a teleportar. Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. Tengo всё que solo idiota. Capito. Rapito. Y se necesita. Lo siento. Y desde intuitive pie web llamada. Vale la ключé. Está bien. Tra guerr wir Kia más. creo. Buen día Buenos días Siéntate No quiero molestarte, estabas escribiendo algo No, no es importante Escribía en qué me parezco a mi padre Por ejemplo Me muerdo los labios cuando me siento un poco triste Hasta dormimos casi igual Y cuando es invierno Casi no siento frío por la noche Mi madre me dijo Que somos muy parecidos Tenemos el mismo signo Los dos nacimos en agosto Nos gusta la misma comida Soy necio como él Y actúo sin pensar No me puedo quedar en un lugar Que no me agrade ¿Cómo puedes ser tan similar A alguien que desprecias? Por eso es que escribo estas cosas Porque lo que menos quiero Es parecerme a él ¿Puedo ver? Asusto a los que quiero con mi carácter Por eso es que estoy molesto conmigo Pero no seré como mi padre No soy tan malo como él Tú no eres como tu papá Eres una buena persona Créeme No puedes quedarte en esta escuela La gente te golpeará Es mejor que te vayas Ya cumplí mi castigo Ahora déjame en paz Voy a encontrarte a donde quiera que vayas No te preocupes Todo el mundo se dará cuenta De lo demente que eres Nunca olvidarás Todos los errores que cometiste Solo cometí un error Solo fue algo muy simple Guney, escucha Deberías darle una segunda oportunidad Es evidente que Burak lo lamenta No debes ser tan cruel con él ¿En serio? Pero tú me diste la segunda oportunidad Después de mucho Por favor, Guney No es lo mismo No tiene sentido No confío en ese chico ¿Entiendes? No creo que él esté arrepentido Siempre quieres discriminar a alguien, ¿verdad? Y ahora le toca a Burak ¿Qué quieres decir? Dime por qué lo estás defendiendo, Songul ¿Mamá? No te promet mallarás No te pierdes Los derechos No te pierdes ешemos Não te pierdas Si queres No te pierdas Son 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 No, no te acerques. No lo hagas. No te resistas. Relájate. Vete, vete. Dulces sueños, querida. Terminé. Ya limpie todo, señora. Enséñame bajo el tapete. Quiero ver si está limpio. Mire. Limpio. Porque sabía que preguntaría eso. La conozco, señora Nazan. ¿Qué es eso? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Yo no soy tu amiga. Recuerda tu lugar. Arregla eso y después vete. Llega temprano mañana. ¿Qué sucede? ¿Eh? Siempre me detienes y me dices. No quiero, no quiero. ¿Qué soy más grande que tú? ¿Es lo único que nos separa? Pero te lo dije, ¿no? Tarde o temprano serás mía. Ese chico ya no te querrá. Además, querida, no debes preocuparte por tu mamá. A ella también le enviaré dinero y después me iré contigo. ¿Es lo único que me da? ¿Hola? Diga, señor Señor, ahora llevo a alguien a un lugar lejano Iré a Curcoy, ¿eh? Yo llevaré el auto más tarde, si le parece, señor ¿Está bien? Señor, yo estoy manejando, por favor, sea breve Está bien, señor Sí, dígame, lo escucho Despierta, Elol Debes despertar